Las unidades de salud de atención primaria y secundaria iniciaron el curso de certificación para operadores de las centrales de equipo 2023 del SILAIS Managua. Bueno, el día de hoy estamos iniciando, dando apertura, ¿verdad?, al curso de certificación para operadores de la central de equipo que está dirigido a personal de todas las centrales de equipo del SILAIS Managua, tanto de hospitales como de atención primaria, donde nosotros vamos a garantizar, ¿verdad?, avanzar el conocimiento de cada uno de los recursos que elaboran en cada una de las unidades de salud y poder, ¿verdad?, optimizar el procesamiento de los dispositivos seguros. En este caso tenemos la participación de tanto de operadores como enfermeras auxiliares, enfermeras que se realizan la vigilancia del control de infecciones en cada una de las unidades de salud y vamos a tener un proceso de capacitación en tres sedes de hospitales. Va a ser, en este caso, el Hospital Alemán Nicaragüense, Hospital Fernando del Espais y Hospital Berta Calderón, donde cada uno de los estudiantes van a recibir sus clases de manera presencial y práctica en este proceso. ¿Qué es lo que perciben con este curso? Queremos alcanzar, ¿verdad?, el óptimo conocimiento de cada uno de los recursos que elaboran en las centrales y, pues, garantizar que nuestra población reciba una atención de calidad. Va a tener una duración de 192 horas, tanto presenciales como teóricas prácticas, y culminamos el 27 de agosto. ¿Alrededor de cuánto? Son 200 estudiantes que van a estar presentes en cada uno, ¿verdad?, de los procesos. Para Noticias 12, Gloria Campos.